Parece haber una forma de seguir Seguir diciendo todo lo que queda por decir Por eso todos van a tu pared A contar que no dejaste de ser Me siento algunos cambios van a ver La primavera pedirá tu consejo tal vez Cada jardín tendrá una flor de papel Con tus colores y tu nombre también Y contarán quién no dejaste de ser Pido perdón si los empapé y ahora me río No pude esquivar el charco, igual fue muy divertido Y repasando tus palabras Entendiendo llegue a la calma Pero no te hizo una sonrisa y van las lágrimas perdidas Viajando hacia la libertad, teñidas de alegría Tan querida y presente Enseñabas que sonriendo seco tus empuentes Tan querida y presente Enseñabas que sonriendo seco tus empuentes Vas a volando cuando quieras 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 En mi puerta Brillante luz que vino a sorprender Una inicial y una estrella grabadas en la piel Desde yo puro de inocencia sabes Que extrañar no debería doler Por el lugar que cada uno da para que estés Vendrá la luna y pedirá tu consejo también En el bolsillo llevo un sol de papel Cada mañana yo me sumo a tu tren Y de ese viaje yo te veo volver Pido perdón si los empapé y ahora me río No pude esquivar el charco Igual fue muy divertido Repasando tus palabras Antes no llegué a la calma Pero nutrí su una sonrisa Y van las lágrimas perdidas Viajando hacia la libertad, teñidas de alegría Tan querida y presente Enseñabas que sonriendo se construyen puentes Tan querida y presente Enseñabas que sonriendo se construyen puentes Vas a volando cuando quieras 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 Por mi puerta Por mi puerta Hubiera atendido ese llamado Por dos Por mi puerta Por mi puerta Llega Abel 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 Abel